Rojo, súbale el columpio a Santi, la cosa que le quiere sentar o bájesela o súbájela Ay, no, no, no Me gusta, 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 me gusta Esta doña Amelia haciendo el... el muñeco de nieve Ay, tan bonito, sí, sí, la Navidad de verdad, ¿cierto? Sí, 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 la Navidad de verdad, ¿no? La Navidad de los pobres, vea Nosotros enseñamos a hacer los calores Diana, vení Venga, 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 para que íbamos para afuera Ay, ve, nosotros es que enseñamos a hacer los calores Ay, mi mamá, ¿por qué está por aquí sin zapatos? Ya no tiene... Ay, no, yo no he visto que... Ella está sin chaleco, mía Vamos a pegar una internada Abra la puerta y que ya no le oye Eso, ya me va a bañar la Navidad usted a mí Ay, madre Ay, ¿qué más ya la Navidad o qué, hermano? ¿Por qué? Señor Mary picaba valiente, ya sin zapatos por allá ¿Y sin chaqueta? ¿Y sin chaqueta? ¿Y sin zapatos? Espere, espere, espere Que está la carga de nieve usted Ay, mirad, no estaba en vio A mí me cobraron ¡Eh, abusador! A él es más pícaro Le gusta echar eso uno por acá Como que yo para allá no voy a ir ¿Y ahora que yo me puse, Mario? ¿Qué me está echando todo? ¿Vos? 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 No, a mí por la vez a la pastalena ¿Por qué le tiró uno en la cabeza? ¿Por qué le tiró uno en la cabeza? ¿Por qué le metió uno en la cabeza? ¿Por qué le metió uno en la cabeza? ¿Tiene espalda? ¿Vos? A la cabilla ropa que sea feliz Sí ¡Ay, camina! ¡O, pero mira! ¡No le daremos la! ¡Hey, también la bre a la! ¡Es como aquí está con esta radio!